Y para elegir a las mujeres, lo que van a hacer hoy es... Ya. Tempo. Muy bien, Mario Ribarren, el dije es tú. Aquí eliges, sí, tú primero. Una mujer. Hombre o una mujer. Mujer, mujer. Macarena o Rosángela. Quiero a... Macarena dijo. No, Macarena. Oye Mario, tenemos un trato. Usted no se meta, señor. La quiero dar competir contra Alejandra Valle Gorria, así que quiero a Macarena en mi equipo. Perfecto, muy bien. Por lo tanto, Macarena. Israel. Por favor, anda, recógele la... Cuidado con caballerosidad que está con minifalda. ¿Qué tiene Zumba contra Mario Ibarri? Disculpame, Zumba, le dice Israel. No. Con cuidado. Uy, ahora sí te fregaste. Al equipo rojo. Muy bien, Macarena, por favor, al equipo rojo. Ahora lo buscará la chinita, con el que se dice que es en la revista Magdalena. Oye, o sea, ella es la novia. Exacto. Pero ahora a Israel le toca... No, no, no. Ahora es Alejandra Valle Gorria y la chata Diana. Ellas se encargarán de elegir a uno de ellos. La chata Diana y Alejandro de Gorria se la rige, por favor. Jan Kempo. A la seca. Jan Kempo. Muy bien, Alejandra. Pero la primera en elegir. Ajá. Ah, de arranque, lo agarró Ernesto. Muy bien. Y Alfredito entonces se va. Andrés. Alfredo, estoy diciendo, ¿no? Andrés. Y Alfredo en el quinto. Andrés, 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 Andrés. Le dame una semana para aprender el nombre. No, te vas a olvidar, no importa, poco a poco. Me parece que tú estás fíjate. Bueno, ya están, ya están entonces los equipos. Ya lo vimos, son, tienen un buen desempeño. Vamos a ver qué tal están en las pruebas físicas. Tienen que ir a cambiarse, tienen que ir a cambiarse. Vayan a colocarse en un informe de combate y ahora.